gracias a quienes nos ayudan con con sus donativos si podemos bajar los precios de verdad que gracias y trajimos pues algunas cosas a vender acá es santo domingo alieta santo domingo alieta trajimos polos trajimos azúcar aceite champú y hay otra más cosas en la cabeza toda bultos allá de azúcar y éste pues gracias de verdad la gente empieza a llegar y así fácil de bienvenida de verdad que lo he prometido delante de dios y lo jurado lo jurado por así que por mi vida que no me tengo que quedar con nada que no sea que no sea mío lo que es mío es mío nada más siendo abarrotes porque yo los traigo yo no les puedo contar exactamente cómo es que hago yo con lo mío ok eso no lo quiero contar pero por ejemplo cuando ustedes me dan dinero yo te voy a poner aquí en el vídeo voy a poner un hombre porque una persona me dio ayer dos mil lo me dan dos mil tres mil entonces ese dinero que ustedes me dan yo lo divido hay cuenta que agarro ya saben a cada kilo le bajamos un precio le vamos un pesito dos pesitos por ejemplo ahorita el azúcar le estamos dando a 18 pesos 18 pesos el kilo me parece como le hago pues ya se lo dije yo le bajo el precio porque paisanos si ustedes mandan dice la gente porque no la regalas porque no me mandan para regalar me dan cinco mil diez mil eso no alcanza para andar regalando despensas paisanos hay gente que se luce agarran 10 despensas cinco despensas y hacen vídeos y toda la cosa por cinco despensas estamos paisanos no se dan eso vean la gente feliz y miren cargando su mandadito de ala a poco no es bonito paisanos traen a sus niños vean pues entonces yo yo no hago eso no no es de de hay este regálame 10 y pensando paisanos bien ahorita venimos la gente ya nos conoce vienen pues vean literal se hacen filas o se amontonan y del ejercito va para no para no estar molestando a la gente pero vean todos deseando comprar algo hacen fila estos paisanos si a ti te nace te nace apoyarme en esta locura decirle a madrugio ahí le van 50 dólares oye con 50 dólares estamos hablando de mil pesos si el azúcar la guarda a 19 una tonelada la poder a 18 y ya se alivian a muchísima gente si me explico o sea ese dinero que tú me das yo se lo descuento a los productos y la gente se aliviana vean yo te estuviera en mi casa roncando no paisanos viendo la película no hay mucho que hacer nuestra gente humilde paisanos humildes contentos con que tú les bajes un poquito el precio diciéndome oye don modelo usted no cumple dice usted nomás viene promete y no vuelve es verdad les dije miren paisanos prometo que si se acaba ahorita la mercancía mañana vuelvo y mañana dice la promesa volver como le va a ser yo no sé paisanos pero hice la promesa ya hice la prometo tengo que volver porque porque ya se acabó la mercancía si se les va a poner como se acabó ya no queda nada ya no hay ya no hay ya no hay ya no hay ya está el letrero está volando ya compone nada el letrero sí entonces cómo le hago pues a todos le bajamos el precio y la gente de acá viene y nos ayuda no estamos y aquí tenemos nuestra báscula pero no jalo y queremos hacer la cinta está carísimo el aceite a como estamos dando el litro aceite a 33 paisanos porque porque les digo no hay mucho mucho donativo para esto pero pero este pero yo confío en que depende de ustedes ustedes me se han quedado y le van a la neta yo lo pongo pues bien quien quiere una cajita aquí tengo el azúcar ven aquí hay azúcar ahí te va este azúcar por ahí por favor todo queda mercancía ya no queda los pollos todos volando ya no queda ni un pollo se acabó se acabaron los de a 30 tenemos de 25 y los de a 5 pesos pues dimos de a 12 dimos hasta hasta 12 por 50 pero se acabaron los pollos de volar no entonces mañana traemos más y así me traemos papel higiénico este contra promueva el papel dígales que hay mucho papel higiénico no lo han visto así así le vale y entonces la gente me ayuda me ayuda no 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 necesitarme yo claro por lógico comparto con ellos algo pero ellos no vienen buscando un sueldo nada yo le ayudo le ayudo y vean la muchachita que está ahí ayudándome haciendo las notas es la muchachita que puso una fotografía que no me acuerdo su nombre una foto de la tortillera las tortillas que dijimos que un concurso y se le va a dar mil pesos a la a la fotografía más comentada y ya vean ella vino mandó su foto no nos dé y le traiga producto para el pueblo fuimos a su pueblo a santo domingo entonces este hoy estamos en santa cecilia y entonces este pues ella yo les ayudo ahora le puesto ya se vino con nosotros a ayudarnos pero vean paisanos ya nomás lo que me queda y tanta gente que apenas se va a empezar a venir porque apenas se están enterando entonces mañana si dios lo permite voy a volver a este pueblo pero paisanos no me dejen solo échenme la mano ante dios ya lo prometí y lo juré así como ustedes me manden sus cosas así yo entrego paisanos yo aquí puedo hacer muchas cosas altero las notas o cualquier cosa no se trata de eso eso no es bendición para nuestras vidas no sé no se trata de eso yo mismo si si yo traigo mercancía como está que traje poquito poquito donativo si yo traigo mercancía paisanos y le gano un poquito yo vendo y con eso vivo pero no se trata de eso exactamente sino de que los paisanos se alivianen que el azúcar no cueste 18 como el otro día estuvimos dando a 10 pesos entonces ese es cuando el paisano se aliviana así darlo barato paisanos de verdad por ahí voy a hacer un vídeo no sé si en este mismo otro para que vean cómo la gente sufre hay gente no sé la amiga que le fuese a grabar su casita de adobe a su nombre unas cosas tremendas entonces pues que tu corazón no se cierre que tu mano no se cierre ante la necesidad de los paisanos échame la mano confío en que en que así va a ser échenme la mano si la gente se pone contenta voy a ver si me puedo acercar con la cámara porque no es bonito estar grabando porque pues la gente se chivea pero por una parte es bonito para que nos salude vamos a ver me da pena grabar los de cerca yo soy el encargado de azúcar se acabó todo mañana voy a volver ya se los prometí híjole pero se los prometí de veras en la tarde en la tarde en la mañana mañana sí voy a venir aquí hay azúcar hay aceite hay en la tarde no sé la hora pero voy a venir pero sí se los prometo ya no alcanzó usted mañana le voy a regalar cuatro pollos chicos se acuerda a quien le prometí pollos a usted a nosotros nos prometió que la otra vez traje a mis niñas y cuánto le dije que le iba a traer trajo apoyo a los niños y me dijo a ti no te tocó nada pero te traigo unos pollitos y no volvía cuántos le prometí no no me dijo cuántos a ver vamos a ver una cosa mañana le voy a traer de los chiquitos de los cinco pues está bien le voy a traer unos veinte si o no si verdad a que si tú di que si se lo prometo si mañana no vengo en la tarde ahora sí me quema por internet sale ahora después oiga y cómo ven los precios cómo ve esto vale la pena venga hay azúcar todavía véngase ahorita lo que salga ahorita nos repartimos qué vergüenza que ya ha acabado todo sí por qué pues por qué le pasó porque fuimos al otro pueblo es que es que para lo mejor vaya en un día a un pueblo pero es que traíamos mucha mercancía todavía y mire voló pero mañana voy a estar de nuevo aquí se los prometo es que aquí la gente lo que ve pues es el azúcar hay azúcar eh hay mucha azúcar sí pues voy a despachar ¿qué le parece esto de que estén los precios baratos? no me parece muy bien me parece muy bien nomás que como le digo pues a veces mucha gente de nuestro pueblito pues lo que quiere es este así algo con un hijo que tenga pero ahora mire se acabó de volar el otro día sí son filas ya cuando viene de una filota pues voy a dedicarme a despachar ya le prometí unos 20 pollitos mañana me recuerdo mañana sí vengo porque pollitos chicos sí tengo muchos ahorita se acabaron las cajas que traíamos pero mañana traigo ¿estos chicos cómo son? son de tienen una semana una semana nacidos pero vienen así con mi pelota no todavía apenas empieza a hacer plumita todavía no es de eso la batería porque ya no tengo de otro ¿sale? ahora después gracias pues vamos a seguir ahora después sí 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 azúcar si hay hay otro la fundación canasta bajacuña trayendo productos a muy bajo costo para las personas que desean hacer su compra que pueden a partir de estos momentos en frente de este domicilio se encuentran instaladas las personas de fundación la canasta bajacuña y para las personas que desean comprar azúcar deberán traer sus bolsas no le eches de la sal no es que están bebitos no le eches de la sal no pues si quiere puedo traerle a 30 a 40 también le traigo gallinas de a 120 ya pero ya es más se la puede estar dentro se la hago hasta en caldo pues o así no más que no le esté tocando con la mano sucia porque son como los bebés no se puede estar se ensucia se los infecta tiene que ya le voy a dar de comer ahora después ahí traigo alimento también no más que no sé ni a cómo está el quilo se los infecta no se puede estar con el que no le va a dar ¿cómo tiene los hijos? pues no sé ahorita voy a investigar apenas en este momento la gente de este domicilio Unas carcelas De la fundación Tan alto Que traen a la venta A ver pues Un mechita para chambear Y también se le comunica Que traen a la venta 12 pollitos Por 50 pesos Para los que traen Eso es lo que les prometí Eso ya es suyo Yo se los voy a regalar Cumplida la promesa Ahora si ya estoy contenta Cuando viene otro Esos son para ti Para que los cuides 10 de Mareli La otra niña que viene ayer Ah son de tu hermana 10 de ella y 10 de la otra Ah bueno Cuídense mucho Ya venimos a vender Que ahorita la gente Poco a poco empieza a llegar Ya empezaron a anunciar Y ahorita empiezan a llegar Ahí empiezan a llegar Todos ya A comprar sus cosas Por lo poquito que le cabe A la camioneta Poquito y así Ayer venimos a San Pierre Y ahí andamos día por día En un pueblo En otro Echándole ganas Paisanos Haciendo algo Por nuestra gente Y ahí están contentos De volar Vienen y se amontanan ¿Por qué? ¿Por qué amontonarse? Como digo la mala palabra Ojo está mal dicho ¿Pero por qué? Porque saben que los estudios Que le damos Son económicos Sí, se ayudan mucho Y cuando ustedes dan donativos Ahorita Nada más ayer hubo un donativo Pero cuando hay donativo Ustedes me dicen Que donativo Rebajenles mil pesos De cosas 50 dólares Entonces yo les rebajo Esos mil pesos al producto Les rebajo dos mil Tres mil Lo que ustedes me den ¿Sí? Así que ya saben Quien quiera seguir ayudando Adelante Échenme la mano ¿Ok? Ayudemos a nuestra gente